Bueno, ahí está el hombre que monopoliza cada acción de varón parado en Boston River, pronto para darle al capitán Alberti, se va a cerrar sobre el arco de Dawson, atención pone dos en la barrera, Kevin Dawson que son los extremos, Kevin Méndez y Lozano, le prende a Alberti, balón al punto de penal, saca a Viatri de primera y de cabeza, dominó a Alberti, le queda en el rebote para Rodrigo Pérez, la tiene Pérez, van el mano a mano, busca levantar el centro contra Álvarez Wallace, jugaron para la ubicación de Alberti, levanta la bocha, el segundo palo, cabezazo quedó en el medio, Olivera, gol, 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 gol de Boston River, el kick de Olivera, vino el centro al área de Alberti, despejó como pudo Peñarol y sin dejarla picar en un gol fantástico de Cristian Olivera, marca la apertura del tanteador, el sastro, colazo de Olivera que lo grita, 30 de la primera parte, pasa a ganar Boston River en el Viera, Boston River 1, Peñarol 0, Olivera y gol. Extraordinario misil de Cristian Olivera, la agarró de aire pero le pegó con una potencia, casi revienta la red, todos los que estaban por el camino se agacharon, el arquero quedó estático, la verdad que un gol de otro trámite pero lo merecía Boston por estar más cerca del arco rival. La falta se le habían hecho a él por encarar y de una situación en la que la pelota nace de una pelota quieta o la jugada nace de una pelota quieta, todos los fundamentos técnicos para animarse a pegarle de primera sin que la pelota haya tocado el piso. No son muchos los jugadores que se animan, el tema que la dirigió a la pelota como un bólido que fue contra la red. Golazo de Cololó. Sport 8-90. Dilos Uruguayos. Bueno, en marcha ya el segundo tiempo aquí en el parque Alfredo Víctor Viera, donde Boston River le está ganando a Peñarol 1 a 0 con tanto de Cristian Olivera. Balón que va por izquierda para Ramos, Ramos para Gargano, Gargano y el útil centrando para Agustín de Silveira. De la Artiguense abriendo por derecha, la tiene con la pelota dominada Milans. Milans juega para la Quintana, media vuelta de Sanducero para ubicar a Viatri. Pelota ahora triangulada por el sector diestro para Milans. Levanta al centro al área, ¡gol! ¡Gol! Rossi. ¡Gol! ¡Amarga me subió! Gol de Peñarol. Nicolás Rossi, medio minuto del segundo tiempo. Valor impulsado, repartiendo por toda el área grande el envío de la Quintana. Y Rossi al menos en posición dudosa la manda a guardar ante el estéril esfuerzo del arquero Silva. Peñarol lo empata a los 36 segundos del segundo tiempo. Rossi, el gol. Está 1 a 1. Se involucraron dos de lo que habían entrado. Y en la primera, primera, no llegaron ni a un minuto. Terminan siendo los generadores de una situación que está siendo revisada en este momento por el VAR. Señores, un centro que viene desde la derecha y termina atropellando. En el segundo palo Rossi, uno de los que debía entrar en el partido. Le pegó de primera, sorprendió a Silva. Le ganaron también la espalda a Villa en ese aspecto. Entró dormido Boston River, Peñarol enchufado y lo empata rápido. ¡Golazo de Cololó! Sport 8.90 Pura yerba bate sin yerbas. Yerba suave, Cabral. Suave y aguantador hasta el final. La pelota pifiada por Milance. Viene Boston River por izquierda. Iba dominando la acción Cristian Oliveira. Peleaba por esa pelota da Silveira. La tiene Oliveira. Juegan de al medio para José Alberti. Notable sombrero sobre Milesi. Escapa con elegancia. Alberti la perdió ahora. Recupera del fondo. Rack devuelve Mansebo. Le prende de primera. Ojo que invade Villa. Van en mano a mano con Ramos. ¡Uy! Penal, ¿eh? Es penal esto. Adentro o afuera. Afuera penal, penal, penal. Increíble el error de Ramos. Increíble el error de Juan Manuel Ramos. Amarilla para Ramos. Y penal para Boston River. Yo dudaba si era entre adentro o afuera. Inconcebible el error de Juan Manuel Ramos, Martínez. Sí. Imperdonable. Lo que le están pidiendo al árbitro es la expulsión. Que obviamente puede ser revisada. Yo digo, contra un error así, no hay táctica ni generación de juego que te salve. Cuando un futbolista pierde la pelota y su primera reacción es golpear o agarrarlo en la cabeza a un rival dentro del área. No te salva nadie de eso. Lo que tiene que hacer Ramos es rezarle a Dawson para que pueda evitar este penal. Bueno, inconcebible el error de Ramos. Inconcebible el error de Juan Manuel Ramos. Termina amonestado Ramos. El penal a Villa es penal para Boston River llegando a 31 minutos y medio de la parte complementaria. Algo hay, ¿eh? Algo hay entre Leodán González. Sacaré lo está advirtiendo de alguna situación puntual. Creo que viene por el lado de la tribuna. Porque está mirando para aquel lado de Leodán González. Vuelve a ver algún inconveniente. Creo que es algo que le arrojaron ahora al arquero Silva. Creo que viene por ese lado la preocupación de la autoridad central en el partido que es Leodán González. Decime algo del error de Juan Manuel Ramos. Federico, para el penal de Boston River. Bueno, que es importante cómo los jugadores salen a presionar, ¿no? Y en este caso hay mucha virtud de Villa. Porque Villa es un lateral que de repente está muy lejos. Y sin embargo, sabiendo que Ramos estaba cómodo para recibir. Porque Ramos en principio está cómodo. Es una pelota larga de un central de Boston River. Bueno, el toque de Ramos de derecha es muy cortito. Y eso lleva a la preocupación de Ramos de extender el brazo. Porque Villa podía llegar. La verdad que es un error increíble. Es un tema técnico. Y bueno, cómo le complica a Peñarol faltando tan poco. Porque si lo hace Boston River le van a quedar, no sé, 15 minutos a reventar con tiempo adicional. No esté sin la chiquita. Pensar macro o macro mercado. Cuanto más compras, menos pagas macro. Hice negocio. Eizo de Mantifar. Eizo a Lujor. Eiza base de agua amigable con el medio ambiente. Protege del fuego a tu cabaño. Casa de Madera por cinco años. Ya va ya a la casa de la engrampadora. Césarate. Y exerimenta la solución. Bueno, Leodán González habló con el jefe del operativo. La gente de Boston sigue recriminando la jugada de expulsión de Juan Manuel Ramos. Está hablando, además. Está hablando Leodán González con el equipo VAR. Puede decir que están chequeando esa situación, además del problema. Se han llevado muchos minutos, ¿no? Como para decir que la pueden seguir revisando, ¿no? Pero sería bueno, Rodrigo, a ver, acercate ahí al alambrado para ver qué es lo que está diciendo, qué es lo que pasó. Porque el partido se paró cuando estaba por patear el penal. Y Leodán González, sin acercarse al lado del arquero de Boston River, automáticamente dijo que el partido se paraba. Y vino a hablar con el encargado de seguridad, que desde hace un rato largo está en esa zona, en la zona donde estaba la barra de Peñarol. Y ahora llaman a la policía también. Sí, sí, mirá, ahí vuelve a hablar el jefe del operativo con Leodán González. Está Zacarelo, el cuarto, muy cerca de la incidencia. Preocupación de la cuatana arbitral, evidentemente. Hay un tema de lanzamiento de objetos desde el sector donde está apostada la barra de aliento de Peñarol. Ya había acontecido esto con un camarógrafo durante el entretiempo. Creo que ahora el tema es con Silva, porque aparte Silva no está ni cerca del arco, ¿no? Se viene prácticamente hasta la línea del medio, sí. Sí, la indicación clara de Leodán González fue, si la republicana no da garantías, el partido no sigue. Le tiraron de vuelta cosas al arquero de Boston River. Hubo también algún proyectil a las cámaras de Tenfield. Y bueno, eso obviamente motiva a que el árbitro del partido en este momento tome acción. Se llamó al jefe del operativo, se llamó a la gente encargada de la guardia privada, hasta que la republicana no dé garantías, el partido no se reanudaba. Bueno, está detenido ya hace por lo menos tres minutos. A todo esto, cuando se reanude va a haber un penal para Boston River. Había agarrado la pelota Martín Fernández para ejecutar. El partido está uno a uno, ya corremos 35 de segundo tiempo. A ver, hay que ver si es solamente porque arrojaron proyectiles o porque, no sé, rompieron el alambrado. Tiene que ser algo muy fuerte para que el árbitro diga eso. Sí, dale, Rodríguez. Ahí le están tirando cosas incluso a la gente de la republicana. Recién volaron dos proyectiles hacia la cancha. Definitivamente, otra vez dañando a Peñarol, ¿no? La gente de la cabecera, ¿no? Porque ya el otro día, dos veces el partido detenido en su propio estadio. Que yo no sé a la larga en qué termina esto, si hay una comisión de disciplina que analiza este tipo de situaciones. Ahora, partido posterior, otra vez. Dos veces igual consecutivamente. O sea, Peñarol evidentemente ya no los puede controlar. Antes iban los jugadores, le pedían a los hinchas y los frenaban. Ahora ya no pasa ni eso, ni se acercan los jugadores. Vos fíjate, hay un penal. Los jugadores están en el otro lado, ni siquiera el capitán se acerca para hablar. Bueno, con respecto un poquito a la situación que recién se vio mientras que se acomodaba la pelota para patear el penal. Porque pensaron los jugadores de Boston que esto iba a ser mucho más rápido. Cuando estaba Martín Fernández pronto, a ver, con la pelota por menos en la mano, tratando de colocarla. Está Silveira, se le puso adelante como para empezar a hablarle. Y ahí se metió Rodrigo Pérez y se dio toda una discusión. La verdad que ahora hay tres jugadores de Boston River charlando con Kevin Dawson. El partido está demorado de ese lado, mientras que el hábito está del otro. Creo que ayer salió una sanción de la Comisión Disciplinaria por la bandera del otro día, que fueron 100 unidades reajustables, que le dieron a Peñarol producto del partido del último. Compromiso por la bandera que había aparecido también de Nacional. Así que bueno, habrá que ver si acá hay denuncia. Lo que queda claro es que el partido está parado en un momento que tampoco está bueno. Porque en definitiva hay un jugador de Boston River que tiene la responsabilidad de patear un penal que está hace rato esperando por esta situación. Bueno, a ver si le dan garantías. Creo que sí. Creo que se va a reanudar el partido con el penal para Boston River. Habló Leán González con el jefe del operativo. Creo que le dio garantías para continuar jugando el compromiso. Llevamos casi seis minutos y medio de parate. El penal corresponde a Boston River. Todo esto terminó con una tarjeta amarilla para Juan Manuel Ramos de un imperdonable error dentro del área, derribando a Maximiliano Villa. Es tiro libre para Boston. Perdón, es tiro penal para Boston River. Se va a acomodar Agustín Rodríguez. Finalmente, mirá, se la prestaron entre Martín Fernández, Alberti. Finalmente será Agustín Rodríguez, el goleador que tiene la temporada del conjunto del Sastre. Le va a dar arco que da la zona de vestuarios aquí en el Parque Alfredo Víctor Viera. Le advierte Leodán González a Kevin Dawson del no adelantamiento. Le va a prender Agustín Rodríguez. Instante clave en la noche del Parque Viera. Que no se adelanten tampoco. A los jugadores le pide Leodán González. Se puede poner nuevamente en ventaja a Boston. Atención con esto. Va a dar la orden. Leodán González. Se adelanta Rodríguez. Agustín. ¡Gol! ¡Amarga me subió! ¡Gol! ¡Gol de Boston River! Agustín Rodríguez. Pelota al costado derecho de Kevin Dawson. Que fue para el otro sector. La bola entró lentamente, suavemente por el palo derecho de Dawson. Y Boston River, en 38 minutos del segundo tiempo, se vuelve a poner en ventaja. Gana el equipo de Nacho Iturralde en el Viera. Boston River 2, Peñarol 1. Remate cruzado. Esperó hasta último momento. Sobre todo la situación de que, bueno, el arquero se moviera un poquitito hacia la izquierda. Y enseguida cruza el remate abajo. De un error de Ramos termina capitalizando Boston para pasar de vuelta a ganar. Un golpazo para Peñarol. El error, el parate. Y ahora también este gol de Agustín Rodríguez. Uno de los grandes goleadores que tuvo este campeonato. Una notable aparición dentro de Boston River. Golazo de... ¡Cololó! Sport 8.90. Novena conquista de Agustín Rodríguez en la temporada. Un muy buen campeonato del delantero de Boston River. Que fue amonestado porque se sacó la camiseta. 39 del segundo tiempo. Gana Boston 2 a 1. En la Rique en contra. Hace toda la línea de Embraguesluck. Calidad y tecnología. Le van a la mejor operación. Embraguesluck para autos, camiones y tractores. Es en la Rique donde todo rueda mejor siempre. Marcas de neumáticos hay muchas. Pero solo una te da confianza, rendimiento y durabilidad. Bridgestone, la compañía de neumáticos más grande del mundo. Bueno, todavía no da la orden para reanudar. El compromiso le dan González. Ahora sí. Mueve la pelota Peñarol. Peñarol, Mancilla para Milesi. Milesi mandó por derecha para Milans. Aquí va Peñarol otra vez abajo en el tanteador. Da Silveira para Gargano. Del capitán de Peñarol ubicando por izquierda Jonathan Rack. Rack pasando para Ramos. Ahí está Ramos con la pelota. Juega para Rack. Rack para Da Silveira. Controla la pelota el artiguense. Va Peñarol. Da Silveira por el costado derecho para Milans. Milans levanta la cabeza. Divide la pelota. Saltea a línea. Balón en largo para Bentancur. La baja Bentancur. Revienta la pelota Mancebo. Mancebo manda para Olivera. Olivera para Agustín Rodríguez. Pelea Rodríguez. Gana Rack. Rack soltando para Milans. Milans engancha ante Martín Fernández. Lo deja por el camino. Va Milans. Pone a correr a Brian Mancilla. Tiene suelto por el otro sector a la Quintana. La perdió Peñarol. Dominó la acción Martín Fernández. Va contra tres de Peñarol. Generó por izquierda. Sacó Facundo Rodríguez. La baja con el pecho da Silveira. Los hinchas del local están contentos por cómo está jugando el equipo. Y los hinchas del sabor están contentos porque Gilmans lo que sobró de ayer era un plato delicioso. Gilmans más sabor menos desperdicio. Había una buena pelota de Gargano para la Quintana. Salía mal Santiago Silva. Pelea la pelota a la Quintana. La baja como puede Ventancur. Le quedó a Rocio al arco. Y el arquero Silva controla sin problemas. No estés en la chiquita. Pinsa en Macro. Cuanto más compras menos pagás Macro. Y sin negocio. 41 del segundo tiempo. Cayó otro proyectil. Cayó otro proyectil. Y esto fue una piedra, literalmente. Ahí Leodán González va a detener. Yo diría ya por cuarta vez el partido, ¿no? Mirá, lo que le va a advertir Rodrigo Pérez a su compañero Costa es que no vaya sobre el sector de la... Mirá, otro proyectil mal. Siguen cayendo cosas. Yo, la verdad, empiezo a dudar de que esto termine, ¿eh? Leodán González le está pidiendo a los jugadores que salgan de esa zona. Que vayan más para la mitad de la cancha. Que se alejen de la tribuna. A ver, yo creo que, a ver, si no hay condiciones y siguen cayendo cosas, el árbitro no tiene que seguir hasta último momento viendo que el partido se puede desarrollar. Y bueno, los jugadores se enojan con lo de Boston River porque van a buscar las cosas. Pero bueno, acá lo importante, ya está. No se puede seguir. El partido tiene que ser suspendido. Ya está. No entiendo a Leodán González cómo no lo suspende el compromiso. Golazo de Antel. Nuevos contratos con 20% de descuento. Cambiaste a Antel. Por respuesta, sí, pero leíte. Isuzu y JMC. Italur tiene más. Italur conviene más. Italur, Paraguay. Y Cerro Largo. Bueno, el arquero Silva se enoja con Gargano porque Gargano le fue a recriminar algo. Siguen cayendo cosas. Es un error de Gargano, Fernando. Los jugadores de Peñarol no se tienen que poner del lado de la hinchada. Se tienen que poner del lado de sus colegas. Claro, del lado de los colegas. O sea, hacer tribuna no sirve ahora. Sirve ser solidario de otro lugar. El partido, y Bentangur igual. Bentangur y Gargano equivocados en ir a reclamarlo a Alba como un jugador de Boston River. Totalmente equivocado. Bueno, no sé hasta cuándo va a ir esto porque Leodán González sigue hablando con las autoridades. Bueno, suspendido el partido. 42 minutos del segundo tiempo. Suspendido el partido oficialmente por parte de Leodán González. La seña del no va más. Está bien suspendido. Les digo algo más. Incluso esto se pudo haber suspendido perfectamente antes. Por unos 150, 200. La gente se queda sin ver un espectáculo completo. Se siguen hablando entre los jugadores. Pero lo acaba de suspender Leodán González. A los 42 minutos del segundo tiempo. Boston River ganando 2 a 1 sobre Peñarol. No va más. Veremos cómo sigue. Si sigue esta historia. Cristian Olivera en el minuto 30. Puso el primero. Lo empató Nicolás Rossi. A los 36 segundos de la parte complementaria. Y de penal. Agustín Rodríguez hace unos minutos. Puso en ventaja nuevamente a Boston. 2 a 1. Partido suspendido Martín. Sí. La gente se... A ver. Los hinchas que están en la tribuna de frente se van rápido. Ya está corriendo. Un suplicio ver esta realidad de Peñarol. Y todavía tener que bancar. Para la gente bien que viene a ver este partido. Que los que suspendieron el partido siguen cantando como si no hubiera pasado nada. Todavía no se enteraron de la barbaridad que han hecho. Sí. Sin duda. Y bueno. En definitiva. Acá hay que valorar un gran triunfo de Boston River. Que eso es lo que me parece más importante. ¿No? O sea. Boston River se lleva 3 puntos claves para la lucha para entrar en copas. Y el panorama para Peñarol es oscuro. Por eso a esta altura a Peñarol. Yo creo que le conviene estar jugando sin público. Con estadios lejanos. De lejanos. Bueno. Tratar de salir un poquito de lo que es este ambiente. Que es cada vez peor para Peñarol. Pierde el partido. Está absolutamente suspendido el juego. No entiendo el edad. ¿Por qué no se va? ¿Eh? Y los jugadores tampoco se van. Los jugadores de Peñarol no entiendo que esperan. Pero la realidad es que el partido está perfectamente suspendido. Y lo gana Boston River el compromiso. Con ese penal de Agustín Rodríguez. 3 puntos reitero. Fundamentales para pensar en clasificar a copas cada vez más arriba. Y mirando lo que va a ser la salida de los jugadores de Peñarol también. Ojo con la salida de los jugadores de Peñarol del estadio. Y también la que va a pasar ahora. Que en realidad hay reja. Mirá. Leo Ramos estaba yendo como para irse al túnel. Se ve que alguien le dijo. Vuelvan. Agrúpense. Dentro de la mitad de la cancha. Y ahí me parece que van a esperar. O que se empiece a desalojar alguna de las tribunas. O definitivamente salir todos juntos. Todos los partidos pasa algo nuevo para Peñarol. Le pasa algo nuevo. Todos los partidos. Hoy cuando más había mostrado argumentos para estar ganándolo. Cuando lo había levantado. La derrota la había transformado en un empate. Y cuando pone 3 o 4 jugadas rápidas. Donde estaba desequilibrando por arriba. Empieza a quebrarse el partido en un momento. Cuando empiezan a jugar en largo para Cristian Oliveira. Y ahí cambió el encuentro otra vez a favor de Boston River. Y después llega un error. Un error individual. Nada tiene que ver el colectivo en la falla de Juan Manuel Ramos. Es imposible que alguien o que Peñarol defensivamente esté preparado para evitar lo que fue un horror de Juan Manuel Ramos. Ahí se van los jugadores. El partido suspendido. Miren lo que es la reacción de la gente contra los futbolistas. Contra el alambrado. A insultar en las dos tribunas. La verdad que es duro ver así. Y le tiran cosas a los jugadores de Peñarol. Es increíble. Es recontra hostil la salida de Peñarol. Recontra hostil. Porque acá hay gente de la barra que fue a gritar ahí. Pero la gente que estaba en frente nuestro. En la tribuna, digamos, lateral. También insultando. La verdad que es un fin de temporada. Impresentable de Peñarol. Desde todo punto de vista. Y todavía tiene un título oficial para ganar. En la Copa de Uruguay. Hoy conoció a su rival que es La Luz. Pero se va totalmente insultado el plantel. Le ahorramos el cuerpo técnico. Y todavía quedan dos partidos más por jugar en el campeonato clausura. Más lo que pueda deparar ese torneo que se empieza a jugar a partir de esta temporada 20-22. Gracias. 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 Gracias.